Y así son todos, no solamente Ciro Gómez Leiva, grábeme don David, resulta que Eugenio Derbez dice que no dijo lo que decimos que dijo porque lo que dijo no fue necesariamente lo que dicen que dijo, nótese mi sarcasmo. Le dio una entrevista también ahí en la cueva de los malandros en Radio Fórmula a Azucena Uresti aclarando, él nunca ha pedido el voto por Xochitl Galvez, lo que nos queda claro es que está en contra de la 4T. A ver, muéstrenos don David por favor. Eugenio, que se podría entender como si fuera un llamado al voto a favor de Xochitl Galvez. No, 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 en ningún momento. Yo lo que estoy diciendo es que yo siento mi sentir, que creo que cualquiera podemos opinar, es que el México de hoy lo veo, veo que vamos para abajo, a los índices de violencia. ¿Para qué? ¿Para qué te repito todo lo que yo por mí dices tú todos los días en tu miticiero? Todo lo que ha pasado en los últimos años. Entonces yo nada más dije, yo creo que si tú estás contento, sigue, y lo digo ahí en el video. Si tú estás contento con el gobierno actual, sigue adelante. Y si no estás contento, vota por alguien más, pero vota. Mi invitación no es por una candidata o por un candidato en especial, sino porque voten. Sobre todo, Azucena, porque los partidos, ahorita hablar de partidos se me hace un chiste. O sea, es como si tú dices, voy a ir a tal restaurante porque ahí está el chef, al califa de León porque le acaban de dar una estrella, ¿no? Y al ratito el chef te pasa a otro restaurante. Tú no vas ahí por el nombre, tú vas por el chef. Claro, claro. Es lo mismo, ya los partidos, ahorita ya los partidos ya no significan nada. Hay que votar, pensar en candidatos, no en partidos. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Pensar en candidatos, no en partidos. Me sonó a mí ningún hombre me manda. Yo no soy la candidata de los partidos, soy candidata ciudadana. Obviamente, para que no queden dudas, me refiero a Xochitl Galvez. O estoy exagerando, Toño. No, pero a ver, dice, yo no llamé a que votaran por... Parece hasta un personaje de los muchapas que tiene. Dice, yo no llamé a votar por Xochitl Galvez, sino a aquellos que no estén de acuerdo con el gobierno, como Xochitl Galvez. Que voten, pues, en contra de ese gobierno al que representa Claudia Sheinbaum. Por lo cual, mira, estamos hablando de silogismos filosóficos aquí. Si Derbez llama a votar en contra del gobierno y si él considera que ese gobierno está representado por Claudia Sheinbaum, entonces está llamando a votar en contra de Claudia Sheinbaum. Por lo tanto, está llamando a votar a favor de Xochitl Galvez o de Jorge Álvarez Maynes. Pero, pues, la verdad es que ya hemos visto qué tan mal va el otro, ¿no? Y el igual que Xochitl, entonces, pues, ahí está claramente ese llamado a votar por Xochitl Galvez. Que sería legítimo, Vicente, si de pronto saliera ahí Eugenio Derbez a decir, miren, yo, ustedes se han dado cuenta, pues, soy de la ultraderecha y quiero decirles que me sumo en la campaña de Xochitl Galvez. Por favor, sumes usted también y vote por Xochitl Galvez. Bueno, pues, ya llamó a votar por Xochitl Galvez, claramente, ¿no? ¿Por qué ser un cobarde y decir, no, yo solamente estoy pidiendo que voten en contra del gobierno? Nunca dije que votaran por Xochitl Galvez. ¿Por qué ser tan cobarde, pues, no? Es como el cura este endemoniado que igualmente, ¿no? En medio de engaños, de ataques, sale ahí a decir que voten en contra de todo lo que represente el presidente López Obrador, pues, obviamente, en contra de Claudia Shemoy, a favor de Xochitl Galvez, en lugar de abiertamente decir, oigan, ¿saben qué? Yo, el padre, porque eso sí lo hizo el padre Alejandro Solalinde, ¿no? Yo soy el padre Alejandro Solalinde, soy un sacerdote católico, he sido un sacerdote católico desde tantos años, me identifico con el progreso, y yo los invito a que voten por Claudia Shemoy abiertamente, ¿no? Congruentemente. No, 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 tienes que ser un pinche cobarde que va ahí a los espacios en los que también se respira una cobardía absoluta para decir, yo no llamé a que votaran por Xochitl Galvez, sino que votaran en contra de López. Pues es que, yo siempre te he dicho, Toño, hay que sostener con los, lo que se dice con la boca, ¿no? Y...